Como resultado de la crisis que estamos viviendo en el mundo, muchas personas están buscando alternativas para generar ingresos adicionales y una de las alternativas más famosas es haciendo el delivery de comida en aplicaciones como Uber Eats, Dashdoor, Globo, Munchies, Uva, Diamond Bite, etc. Todas estas aplicaciones como funcionan es que tú eres el driver y vas a llevar la comida de punto A a punto B. Pero hay consideraciones legales que tienes que tener clara y claro, así que este episodio no te lo puedes perder. ¿Vamos allá? Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador de CIRLO y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si es la primera vez que nos sintonizas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like al video y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, asegúrate de seguirnos y de ir a por podcast y dejarnos un review allí porque lo vamos a estar leyendo en los próximos episodios. Si tú o alguna persona que conoces está buscando hacer delivery como parte de estas aplicaciones móviles, hay unos pasos legales que tienes que tener claro y clara a la hora de comenzar. Los vamos a dividir en tres pasos. El primer paso que debes tomar es diligenciar tu seguro social patronal en inglés, Employer Identification Number y IN con el IRS. Y esto se puede hacer por internet. Al final de este episodio te vamos a dejar un enlace para que puedas ir a hacerlo, al igual que en la descripción de este video. Número dos, tienes que sacar tu certificado de registro comerciante con el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Obviamente, si estás en Puerto Rico, allí tienes que crear tu cuenta de Suri y sacar el certificado de registro comerciante. Una de las cosas que más nos han preguntado a través de las redes es cuál es el código NYX que me aplica en el tipo de servicios que yo estoy dando. Pues antes de yo compartirte cuál es el código que te aplica, te invito a que compartas este video o este podcast con alguna persona que tú conozcas para que así juntos podamos seguir creciendo. El código NYX que te aplica es el número 49221, que es el que aplica para servicios de mensajería y paquetería local. Este código nos dio un problema brutal en conseguirlo. No fue hasta que hablé con el CPA de Giancarlo Esquilín, que es amigo de nosotros acá, que me ayudó a identificar que este es el código. Así que si estás sacando tu certificado de registro de comerciante para hacer delivery en alguna de estas aplicaciones, ese es el código que te aplica. Número tres, tienes que también sacar tu certificado de antecedentes penales. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace donde tú puedes hacer eso de manera rápida y por internet. Bien sencillo que lo puedes hacer tú misma, tú mismo hoy. Como bono te voy a decir lo siguiente. Si tú estás haciendo esto, tú eres un contratista independiente y se supone que en teoría se te retenga sobre el ingreso después de los primeros 500 dólares. Así que sácate el relevo de retención sobre el origen de Hacienda. En la descripción de este video también te voy a dejar un link para que tengas acceso al formulario y así lo puedas llenar. Ahora, fuera de lo legal, es importante que sepas que cada aplicación tiene sus propias reglas y sus propios términos y condiciones, políticas de privacidad. Debes leerlas antes de someterte y una vez que te sometas, por lo general te van a pedir que seas mayor de 18 años, que tengas licencia de conducir, que tengas un vehículo, una motora, una bicicleta para que te puedas mover. Y te van a pedir una identificación para constatarle que tú eres la persona que estás haciendo el delivery. Así que con eso tienes todos los requisitos legales para hacer tu negocio como delivery de comida. Te deseo todo el éxito del mundo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!